Y yo creo que entonces es que mandan a buscar al periodista o gente de la DEA actual o ya retirada, que participó en ese tiempo con García Luna y que sí me investigaban. Hay un capítulo en mi libro nuevo que se llama algo así como me salvé porque me dieron por muerto, políticamente hablando, porque cuando estaba la situación de represión tremenda, yo me dediqué a recorrer los pueblos. Y realmente me dieron por muerto, políticamente, porque le preguntaban a Calderón ¿Y dónde está Andrés Manuel? Ahí está, ahí anda, reuniéndose con 10, con 20 gentes, puebleando. Entonces, me salvé porque no se metieron conmigo. Pero sí se metieron, ahora ya viendo las cosas, sí estaban en investigación, porque esa investigación, según me vengo enterando, la hizo la DEA con Genaro García Luna, con Calderón. Entonces, ¿quién nos ayudaría muchísimo? Y le hago un llamado, el periodista. Porque él, lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas. Que sí, ¿desde cuándo viene a México a tratar este asunto? ¿Por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa retomar este tema y sobre todo darlo a conocer en estos momentos? Yo creo más en salir...